Daniel, hablemos un poco, hoy es viernes, aflojemos un poquito y hablemos de teatro, de teatro porque en el Teatro La Comedia de la Provincia de Buenos Aires, ese que es muy conocido, hermoso, que está en 12, 62 y 63, se está poniendo en escena la obra Otelo. Otelo. Qué obra, nada menos. Nada más ni nada menos. Estamos en comunicación con su director, con Nicolás Prado, a quien le damos los buenos días. Buenos días, Nicolás. Daniel Veloso y Virginia Sanromante saludan. Buenos días, ¿qué tal? Muy amables en comunicarse. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, esto empezó la obra, se estrenó a fines de abril, ¿no? Y continúa. Sí, el sábado 29 de abril fue el estreno y estamos viernes, sábados y domingos de todo mayo y junio. En junio, sábados y domingos. Muy bien. Contanos, para los oyentes que todavía no han tenido la oportunidad de acercarse al teatro, ¿con qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a ver Otelo, que obviamente está protagonizada por nuestro querido Juan Palomino? Sí, sí, es así. Bueno, esta es una producción integral de la comedia de la provincia de Buenos Aires. Yo tuve la suerte y el placer de ser convocado por su director, Eduardo Albano, y para hacer una versión mía de Otelo, que en realidad lo que hice fue centrar la obra en los seis personajes principales. Otelo tiene alrededor de cerca de 30 personajes. Yo lo que hice fue usar los seis personajes principales para contar la historia. Después el texto es el original. Ah, perfecto. Así que los que vayan se van a encontrar con Shakespeare, no es que es una versión libre, ni nada de eso. Es una versión actual, sucede todo en un campamento militar de hoy en día. Hay una banda de rock en vivo, Corazones, una banda ya legendaria de La Plata. Mirá qué lindo. Así que, sí, 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 hay pantallas de video, es todo bastante moderna la apuesta. Claro, sí, bastante moderna tratándose de Otelo, que es una obra histórica. Viste, cuando vos tenés este privilegio de decir, bueno, yo voy a dirigir la obra y darle tal vez un toque, el toque Prado, vamos a decirle, ¿no? ¿Qué más se le puede agregar a una obra monumental como Otelo? Lo que tiene Shakespeare es que atraviesa todos los tiempos, esto no es nuevo lo que digo, más vale, atraviesa todos los tiempos, todos los espacios, todos los países, es la universalidad de Shakespeare. Y bueno, después depende de la interpretación de cada uno. Lo que sucede a veces, uno dice Shakespeare, para alguien que no conoce demasiado el público, por ahí en general, dice Shakespeare Otelo, y por ahí dice, puh, estas cosas viejas, ¿viste? Pero es absolutamente todo lo contrario. Shakespeare es actual todo el tiempo y es muy dinámico. Es eso, hay que tratar de romper con ese concepto equivocado. Que muchas veces la gente de teatro también lo alimenta, ¿no? Teniendo un concepto, digamos, semi-intelectual burgués de lo que debería ser Shakespeare. Y para mí está totalmente equivocado esto. Claro. ¿De qué nos habla puntualmente? Es cierto lo que vos decís maravillosamente, que Shakespeare atraviesa todos los tiempos. Y Otelo en particular, ¿de qué nos habla? ¿De qué sensaciones, sentimientos, pulsiones humanas nos habla? Mira, de varias, pero principalmente, y la que remarco yo, es el maltrato hacia la mujer, la violencia de género y el femicidio. Otelo tiene dos personajes femeninos que terminan siendo asesinados por sus maridos. O sea, más actual que ese tema para tocar, es imposible. Es muy presente. Por eso. Otelo fue escrita en 1603-1604, se tienen esos dos años. Y ya en ese momento Shakespeare estaba planteando que el paradigma de hombre y lo que debe ser o no ser una mujer estaba equivocado y era obsoleto y debíamos cambiarlo. Hoy, en 2023, seguimos hablando y cuestionando esos temas. Ahí está la grandeza de Shakespeare también. Claro. Fíjate, Nicolás, que nunca se va a salir de la decadencia, ¿no? También del mismo personaje, ¿no? Una decadencia total. Sí, 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 por supuesto. Eso, obviamente, siempre está presente, ¿no? Una historia así, ¿no? Tan trágica. Sí, 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 por supuesto. El tema, yo creo que el tema central de Otelo no son los celos, como suele creerse. Claro. Porque pensando esto, a veces, viste, se lo intenta justificar y no hay manera de justificar un femicidio. No, claro. Pasa esto. O hay un personaje que es el que lleva toda la historia que es Yago. Yago, ¿no? Es como la contraparte de Otelo, que por momentos parece convertirse en el protagonista. Y a veces dice, bueno, sí, Otelo fue inducido por Yago, fue engañado. No, no, pará, pará. Inducido, engañado a que asesinara a tu mujer, no. No, claro. Esto no es así. Claro. Sos un femicida, sos un asesino. Claro. Por supuesto. Y también las traiciones, ¿no, Nicolás? Nicolás, también muchas traiciones, mentiras. O sea, todas, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Claro. ¿Cuánto tiempo te llevó? Sí, 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 sí. Bueno, Shakespeare también tiene mucho... ¿Cuánto tiempo te llevó, Nicolás, producir la obra, armarla, digamos, más que nada, ¿no? No, cuando trabajas en teatro profesional, que yo tuve la suerte en este momento, en realidad yo vengo del teatro como la mayoría, ¿no? Del teatro independiente, del teatro amateur, tuve la suerte de ser convocado por esto, pero los tiempos en teatros profesionales son muy cortos. Fueron, sí, casi dos meses de ensayo, donde se preparó todo. Y es bastante, es muy vertiginoso todo. Sí, parece... Pero por suerte quedó una obra muy linda, muy interesante. ¿Quiénes completan el elenco? Ya dijimos Juan Palomino. Juan Palomino, Esotelo, Fabio Prado González, Ellago, que es mi hermano. Ah, mirá. Siempre que hago una producción trabajo con mi hermano. Muy bien. Somos así, una dupla. Así que él hace de Yago, Trinidad Falco, Desdémona, Mario Moscoso, Rodrigo, un gran actor, y un gran actor yespiriano que tenemos en Argentina, lo que no es poco y tampoco es tan fácil de encontrar. Claro, sí. Facundo Berres, Chiscasio y Victoria Hernández, Emilia, que hacen unos personajes hermosos. ¿Son acá de la Ciudad de la Plata? Fabio, Victoria y Trinidad, sí. Facundo Berreschi es del Tigre, él se presentó a un casting que hicimos. Ah, bien. Y Mario Moscoso también se presentó a un casting y es de Quilmes, Mario. Qué bueno, qué interesante que el Teatro de la Comedia abra casting para que todos los actores y actrices de la provincia o de la zona puedan participar. Totalmente, sí, sí. Sí, el Teatro de la Comedia generalmente abre casting, en realidad esto lo da a elección de los directores. Bien. Es decir, bueno, vos podés elegir a tus actores y si no, podés hacer casting. Yo hice las dos cosas, sabía con quiénes quería trabajar, había un par de personajes que no, y llamamos a casting, la Comedia convocó. ¿Con Juan Palomino? Total libertad para los directores. Claro, ¿con Juan Palomino no es la primera vez que trabajás o sí? Sí, sí, yo es la primera vez que trabajo. Ya los conocía porque él fue, estudió en la escuela de teatro acá en La Plata como mi hermano, así que con mi hermano sí trabajó, mi hermano es mayor. Y ya con él había trabajado, ya lo conocíamos, así que cuando pensamos en Otelo inmediatamente pensamos en Juan. Sí, es un inmenso actor Juan Palomino. Es maravilloso, es maravilloso. Aparte con todo el profesionalismo, la carrera que tiene, con ponerse, como se diría, en mis manos, en mi dirección, como lo hizo, la verdad que tengo que estar agradecido por siempre con él. Sí, 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 sí. Un súper versátil, él viene de hacer sex con Córdoba toda la temporada, en Muscari. Exacto, sí, claro. Y pasar sin continuación, de hacer sex a venir a hacer Shakespeare, y hacerlo como si en realidad viniera de Londres, del Teatro del Globo, ¿viste? Pues sí, guau, qué pedazo de actor. O sea, es un pedazo. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Bueno, Nicolás, entonces, viernes, sábados a las 21 horas, si no estoy confundida, y los domingos a las 20, las entradas, ¿cómo las...? Las entradas, digamos, son gratuitas, se tienen que retirar, eso sí, una hora antes de la función, abre la botelletería y se retiran las entradas. Bien. Estamos teniendo la inmensa suerte de que la sala se llena y queda un poco de gente afuera, así que yo les recomendaría, si la función es a las 9 y abre a las 8, estén un poquito antes, porque ya hay cola, para las entradas que se acaban rápidamente. Muy buen dato, muy buen dato, así que bueno, ya saben todos nuestras y nuestros oyentes que se tienen que acercar viernes, sábados a las 7 y media, ponele, y los domingos también a las 8, a las 7, para asegurarse una entrada en este maravilloso teatro La Comedia de la provincia, en 12, entre 62 y 63. Sí, exactamente. Igual la gente de la boletería tiene esa diferencia, que si viste, está la función, por ejemplo, el viernes, vos pasás por ahí, le decís, mirá, ya me la reservás para mañana, sábado o domingo, te la reservan y tienen esa gentileza también. Mirá, muy bien, muy bien. Bueno, Nicolás, te agradecemos muchísimo esta comunicación, estaremos al pendiente de todas las funciones y cualquier cosa que necesiten difundir, ya sabés, aquí estamos, los micrófonos, desde lo que hay, están abiertos para ustedes. Bueno, muchísimas gracias, muy amables y un gran abrazo. Gracias, Nicolás, muy amable. Otro para vos. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Gracias.